Integrantes del Sindicato de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca entregaron este viernes su pliego petitorio a la Junta de Conciliación de Arbitraje del Estado de Oaxaca. Ahorrado esto, aplica una reforma educativa que no aborda temas pedagógicos, sino laborales. Los trabajadores exigieron respeto a sus derechos laborales, mejoras a las condiciones de trabajo, respeto a la ley laboral y la destitución de Víctor Raúl Vázquez, director general del CESITEO, ya que aseguran no respeta el contrato colectivo ni el pago de salarios. El día de hoy vinimos a entregar nuestro emplazamiento a huelga por la revisión salarial y además por las violaciones al contrato colectivo por parte del patrón. El patrón es el doctor Víctor Raúl Martínez Vázquez, quien de manera reiterada ha estado violentando nuestro contrato colectivo y los derechos de los trabajadores. Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del CESITEO, Clara García Velázquez, afirmó que el motivo por el que se encontraban en las oficinas de conciliación y arbitraje fue para solicitar al presidente de esta dependencia que agilice la solución al pliego petitorio, ya que de lo contrario advirtió que iniciarán una huelga. Hemos pedido al presidente de la Junta que le dé celeridad a nuestro pliego de peticiones, pero que además haga un llamado al doctor Víctor Raúl para que esté presente en las negociaciones salariales que tenemos pendientes con el colegio. Nuestra fecha de emplazamiento para el día 20 de abril. Nosotros siempre hemos privilegiado los aspectos académicos, hemos privilegiado el interés de los estudiantes, pero estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por defender nuestro contrato colectivo y por exigir nuestras mejoras salariales también. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.